¡Muy bien a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Porque estáis bastante bien y vamos a comentar el avance del cópito número 9 de esta segunda temporada de nuestros queridos espías favoritas del imperio o de la nación. ¡Ah! Ahí ya os lo dejo. Para los que ven el anime, obviamente. Bueno, en el caso de nuestras queridas espías favoritas, nuestras queridas Spider-Room, a lo cual pues no está nada más el inicio de esta misión nueva, peligrosa, la verdad que ya se han emprendido nuestras chicas, en la cual pues como sabe nuestra querida y sabrosona tía está un poquito deprimida y más se aumentó su depresión porque básicamente, bueno, va a empezar nuestro querido Klaus. Klaus, nuestro sensei, le dio la misión de que ella va a ser la que va a dirigir como una líder y tal y que eso, y que bueno, la va a supervisar, obviamente, nuestra querida Gretel. Así que nada, lo que decide hacer Klaus es llevar a tía a una zona secreta, bueno, donde están aprisionados los espías y tal, y ahí justo se encuentran con caldera, con hoguera, perdón, en la cual pues nada, dice que están hablando y tal, normal, hasta que de repente quiere asesinar, porque dijo, tiene miedo, está cagada y todo, tía. Igual que en la misión, y que no va a hacer, y no puede hacer nada, se hace de ella porque si no se va a aclarar a todo el equipo. Y justo va a atacarla y Klaus la detiene y pa, y le empieza a reventar, y dice que te quedes ahí tranquilito, eh, que le vayas, que tus misiones de espías se acabaron y tal, y que ahora es mera información. Bueno, intento averiguar un poco de dónde va a ser el lugar de, dónde van a estar esa reunión y tal, que parece ser que van a estar un montón de espías. Primeramente en el opening, pues vimos que a este pibe, a la araña y no sé quién más, y a la hormiga que están hablando ahí, pues... La verdad que... que va a ser una misión peligrosa, se está viendo y nada, al final el tía sale más preocupada y tal, y Klaus dice que no se raye, que no sé qué, no sé cuánto. Que a veces, que es lo que le dijo y lo que siempre repite, que un equipo con diferencias es mucho mejor a la clave del éxito, porque obviamente tener a clubes, digo clubes a... se me ha ido la mente de clubes, no sé por qué, tener a... a espías diferentes en un grupo hace más mejor a convivencia que a uno que tienen los mismos ideales y todo y tal. Así que, pues nada, llegan a Estados Unidos y tal, bueno, miento, antes de nada, pues se van ahí en coche y... Y vemos que, bueno, Aneto se había infiltrado y tal, y quería hacer rendía a Klaus, luego el resto de las chicas se habían colaborado y tal, están ayudando, que... y tían ni tenía ni idea, era como... como de señuelo. Y... y nada, la verdad que al final acaban casi de rotando al Sensei, de hecho lo tienen en las manos en la masa, pero claro, Klaus había hecho de que la... la que conducía, pues, dijese lo que dijese, que lo dijese en la tarjetita que le había dado, y había llamado a la policía y las chicas estaban corriendo y tal. Pero bueno, las chicas se van a Estados Unidos ya, donde la misión, vemos que están divirtiéndose ahí, llegan en la... lo que vienen siendo en el barco y están impresionadas por ver la ciudad como es. Típica escena de Estados Unidos de los 30 o así, cuando iban los inmigrantes para allá, y venían hasta toda libertad, pues ha sido casi la misma escena. Y... y nada, la verdad que... que están ahí divirtiendo y tal, pero ya claro, obviamente todas están centradas con la misión, cada una tiene sus papeles, vemos que... que Sibila está como de periodista infiltrada ahí, vemos que Lili trabaja en una hamburguesería... que la ha hecho mal, por cierto, eh... cuando pidieron, eh... Tía y... y Grete en la hamburguesa, que la hizo mal, pero bueno, está invirtiéndose también para recuperar la información. Vemos que... ¿quién más estaba también ahí...? Ah, sí, eh... en un grupo de orquesta estaba Mónica tocando, mientras Sara, eh... Aneto y Erna, pues... como que Sara es como la líder de las pequeñitas y las controla y las dirige como haciendo puntos estratégicos donde atacar, donde pueda haber sorpresas de los enemigos y 20.000 cosas más. Eh... bueno, como digo, Grete se centra en todo, en lo principal, lo que viene siendo obtener información, trasladar al resto y contactarse con el jefe, con Klaus, que sí que es el jefe, pero bueno, es que me han salido las mismas palabras que Grete. Y... y bueno... La verdad que están todas funcionando a primer rendimiento, están todas ahí súper activas y claro, sigue lo mismo. La pobre... la pobre tía está deprimida, sigue ahí, que en plan de todas están avanzando, yo estoy aquí sin hacer nada, estoy aquí deprimida y... Y claro, tiene ese miedo de que... De que se hagan dañadas por su culpa, porque está en ese estado. Así que nada, justo, bueno, al día siguiente pasa un día, vemos que Grete está ahí con... con tía, sabrosona, me amanece también la tía. Y... eh... está ahí Klaus también para el desayuno y tal, y de repente vemos que alguien habla más y está hoguera. Yo no sé si es porque se la han imaginado, han escuchado una voz diferente, o no sé por qué de repente han enfocado una hoguera al final del capítulo, y nos quedan con cara de... ¿What? ¿Han traído hoguera? No sé, me rayó bastante esa escena, pero bueno. Justo ya ha acabado el capítulo. Tía, pues, tiene que... Vamos a intentar que se recupere nuestra tía de su depresión. Y... a esperar. ¿Cómo se ha encontrado esta tía? Que intenta motivarse, pero también, repetimos, está deprimida, ¿vale? Encima también recuerda lo de conloguera, luego también con lo de la madre de Aneto, que se burló de ella porque se está tan inocente y tal, y sabes, esas cosas le han pasado un poco a factura. Pero bueno, misión 21, vale, vamos a ver la traducción, que me olvidé ponerlo porque soy tonto. Vale, vamos a ver quién nos va a traer el capítulo 21, alias el 9 de nuestra misión, de nuestras chicas, que repito, esta va a ser muy, muy peligrosa. Más que la primera misión que hicieron las chicas de peligrosa, esta va a ser más peligrosa aún, y va a ser muy, muy difícil, ¿eh? Yo lo digo. Misión 21, charla de sueños, segundo. Cada miembro de Lamblight se infiltra y recopila información sobre serpiente. Misteriosos asesinos de espías trabajan cada día detrás de la escena de la ciudad de Mentairo. Mentairo, perdón. Y espías de todo el mundo mueren, sospechosamente, desaparecen uno tras otro. Claro, eso es lo que ha averiguado Grete, y lo que también le habían transmitido Klaus y todo, de que había un montón de espías aquí, en esta ciudad. Por lo que hay esas discusiones, esas reuniones en el edificio ese. Y vemos que, que lo que ha dicho Grete, que estaban desapareciendo, o sea, había un montón de espías, porque están desapareciendo, están siendo asesinados uno por uno, esos espías. A lo cual, hay que tener mucho cuidado, están cargando la competencia, y quieren que averiguar qué va a pasar. O sea, que tengan cuidado y que, obviamente, que están tramando los otros también, los de la reunión. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Y repito, lo van a dejar solamente en lo de las escenas del opening cerca, porque aquí ya van a empezar a tener las chicas las consecuencias ya, de verdad. Así que, estad atentos, de verdad, ¿eh? Porque cada cosa que vaya a pasar, o que vayan a sufrir, va a influir en lo que vais a ver en el opening, poco a poco. No de golpe, pero poco a poco van a ir sucediendo esas cosas. Así que, estad atentos, de verdad. Vale, para empezar, vemos la escena. Imagino que es esta, que es justo el desayuno que... Mi tía sabe, ¿verdad? Aquí se la ve. Pues, esa risa tiene pinta que sí va a ser verdad. Esta hoguera, que parece ser que la ha movido Grete, puede ser, con Klaus. Y vemos ahí Grete que le está interrogando, y está Klaus atrás con tía. Hostia puta. Le vemos aquí a tía con Grete aquí, un poquito nervioso, bastante. Un poquito, no bastante, como desconfiada nuestra querida tía. Le vemos aquí a Sibila tomando un poquito de vino. Imagino que está espiando algunos altos cabecillas y tal, supongo, o deduzco, no lo sé. ¿Qué más? Vemos aquí a Lily cagada de miedo. Grande Lily, esa es. Muy bien Lily, muy bien Lily. Me encanta la cara de Lily, de verdad. Luego, me seguí a Sara, súper raraísima, más linda mi hijita, de verdad. Más linda mi hija, por Dios. Era una reunión, parece ser de alta clase, y aquí vamos a Mónica también, como bastante preocupada. Bueno, sorprendida, más que preocupada, está sorprendida Mónica. Algo ha visto, y se la ve muy, muy sorprendida Mónica. Pues nada, veremos que nos va a tener el capítulo para mañana jueves, y desvito, de verdad, va a ser una misión muy peligrosa, de verdad, muy, muy peligrosa, y se va a sufrir, de verdad, vais a sufrir bastante. Así que hay poco más que decir, yo aquí lo dejo, a ver quién nos traes para mañana, capítulo de mañana, y nos vemos, así que, ale, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!